Y nos fuimos en una, empezamos la una Y por la nota rápida no quiero la fe Queremos toda la noche y no dormimos a nadie Ando rezando la diópa, repetirlo otra vez Quédate que la noche sin ti duele Tengo la mente, la polla y todo lo que es mío Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que la noche sin ti duele Tengo la mente, la polla y todo lo que es mío Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que la noche sin ti duele Tengo la mente, la polla y todo lo que es mío Quédate que la noche sin ti duele Me voy pa' Miami, me queda cabrón Me fui pa' España, me queda cabrón Me voy pa' Italia, me queda cabrón Es que soy un cabrón En esta liga yo sería Lebrón El equipo más chico lo saque campeón Ya van cinco años, qué fresco que estoy Hago que parezca más viejo que yo Querían que quiebre, querían que enferme Me puse más fuerte, me puse más jefe Me puse pa'l cheque, me puse pa'l F Los diamantes viví la zapa con reflex Si me ven creído que soy argentino Si ven mi ropero parezco italiano Cuenta más alta que Montes Andinos Si tengo más fe que todo el Vaticano Nos llevamos todos, por eso venimos La ropa, los culos, los kilos, logramos Le di tres sesenta, la vuelta al destino Subirlo, logramos Fuck that, mi chale con Moncler Esa prueba de bala, bowling La liga, soy dulce y en Dallas Estamos bien, estamos trendy Comparte el show, compro un Bentley Si me tiran, no me ofendi Llego al hotel y nos le gusta el lume Pero lo transformo en book friendly Been trying so hard not to let it show But you got me feeling like I'm stepping on buildings Causing bones I swear I can touch the sky I'm ten feet tall I'm ten feet tall Oh 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 ¡Sanfita!